¡Suscríbete al canal! Una vez seleccionado esta opción, encontraremos la vista principal de la herramienta, en la cual tenemos en la parte superior los distintos ficheros conformados por las opciones de trabajo de la herramienta. En la parte lateral izquierda, encontraremos la barra de vistas. Al hacer clic con el botón derecho del mouse sobre la barra de vistas, encontraremos diferentes vistas en las que podemos trabajar en la herramienta, las cuales las estaremos visitando a lo largo del curso. Y en este caso, la vista principal del proyecto es el diagrama de Gantt, el cual está constituido por una tabla del lado izquierdo, y del lado derecho, la escala temporal, donde se dibujarán las barras de las diferentes actividades que crearemos posteriormente. Una vez que hemos abierto el nuevo proyecto, lo que vamos a hacer es ir a configurar las opciones de programación. Para eso vamos al fichero de archivo y seleccionamos opciones. Aparece un cuadro de diálogo denominado opciones de proyecto. En primer lugar, iremos a la sección de programación y actualizaremos o nos aseguraremos que estén modificadas las opciones siguientes. Nuevas tareas creadas debe indicar automáticamente. Debe asegurarse que las nuevas tareas creadas estén programadas automáticamente. Y el tipo de tarea predeterminado debe asegurarse que diga duración fija. Luego iremos a la opción de avanzado. En la parte de avanzado, iremos al final, bajaremos con esta barra de desplazamiento hasta el final, y seleccionaremos o activaremos las opciones de cálculo de proyecto. Haremos clic 1, 2, 3 y 4 veces. Esto permitirá que la herramienta utilice las opciones de cálculo que predeterminadamente están inactivas para poder dibujar o establecer los tiempos de duración de las actividades restantes y de los porcentajes de completado de cada una de las tareas. Daremos aceptar y queda configurado el proyecto para poder trabajar.